La línea de tiempo de la censura en Venezuela, que se hizo evidente en el 2007 con el cierre de RCTV, ahora tiene una nueva ruta, entornos digitales y redes sociales. El intento por regular el contenido en Internet fue claro en el 2021, cuando Nicolás Maduro mencionó a las redes sociales como parte de un capítulo especial a discutir en la Asamblea Nacional. La Asociación Civil Espacio Público documentó 244 casos de violaciones a la libertad de expresión, 24% de ellos vinculados a Internet. Este porcentaje supera por 12 puntos al año 2020. La organización no gubernamental B-Sin Filtro registró 59 sitios web bloqueados, la mayoría de ellos fueron medios de comunicación. El 53% de los periodistas consultados por IPI Venezuela afirmó haber omitido información por temor a represalias. El miedo y la opacidad componen los mayores riesgos que atentan contra la libertad de expresión en el país. Filtro